Al día siguiente de mi llegada, vamos, estamos en el coche y pues me duermo por el jet lag, estoy cansada, me duermo y él se quedó dormido manejando en la autopista, no chocó con ningún otro coche, se quedó dormido y me desperté, no vi nada, o sea, solo me acuerdo dormirme en el coche y despertarme en el hospital, después de, fueron unas 20 horas de coma y cirugías. Entonces, bueno, se durmió y me llevaron en helicóptero al hospital, un hospital grande que está por ahí, por suerte, se especializan en la mano, entonces siento que, bueno, si me tenía que pasar algo, pues me pasó en el lugar. Y bueno, fueron, sí, fue extremadamente difícil.